Con sus controversiales decisiones y declaraciones, el presidente de Estados Unidos Joe Biden expresó que además de estar a favor del aborto ayudaría a cada persona LGBT a alcanzar el potencial que Dios les dio. Dentro de su discurso sobre el estado de la unión ante el Congreso, Biden hizo referencia tomó gran parte de temas como el aborto, la guerra con Putin y la comunidad LGBT como sus grandes tópicos para exponer. Luego de expresar sus múltiples desafíos a enfrentar con este cargo y el al frente como la pandemia, la inflación y demás, se dedicó a pedir a sus compañeros una legislación que proteja los derechos de las mujeres al aborto en relación a la prohibición de Mississippi sobre estos procedimientos. Este dijo, promover la libertad y la justicia también requiere proteger los derechos de las mujeres. El derecho constitucional afirmado en Roe V. Wade, un precedente de medio siglo, está bajo ataque como nunca antes. Si queremos avanzar, no retroceder, debemos proteger el acceso a la atención médica, preservar el derecho de la mujer a elegir y continuaremos avanzando en la atención de la salud materna en los Estados Unidos. De prohibirse la controversial Roe V. Wade, al menos 26 estados del país prohibirían los abortos y desde ya algunos lugares ya tienen leyes diseñadas para prohibir automáticamente si se revierte la decisión. La parte más polémica fue cuando Biden se pronunció a favor de la comunidad LGBT usando el nombre de Dios, en donde afirmó que su apoyo hacia ellos los ayudará a alcanzar todo el potencial que ya tienen. Este dijo, como dije el año pasado, especialmente a nuestra juventud estadounidense transgénero, siempre los apoyaré como su presidente para que puedan ser ustedes mismos y alcanzar el potencial que Dios les ha dado. Para nuestros estadounidenses LGBTQI, finalmente traigamos la ley de igualdad bipartidista a mi mesa. El ataque a las leyes estatales contra los estadounidenses transgénero y sus familias está mal. Sus palabras van en referencia a que en distintos estados del país se están prohibiendo las cirugías de reasignación de sexo en niños y adolescentes, las cuales son calificadas como abuso infantil. Dicho proyecto de ley fue patrocinado por Warren Peterson, senador republicano que lucha contra estos procedimientos en niños menores de 18 años. Es de conocimiento público que el presidente Biden está en contra de todo tipo de valores conservadores y en cambio, se muestra afecto a todas las causas que destruyen a la sociedad de hoy en día llevándola a su propia destrucción. Oremos por el corazón de este presidente, a fin de que pueda tener verdadero temor de Dios con respecto a las decisiones dentro de su mandato y cómo éstas afectan a todo un país.